salir más temprano dejamos este día y salimos del tirón el día siguiente temprano a tope yo creo no veo el marrón el marrón de la bomba ha sido mortal no 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 Me están tocando el avesis también, de madura. El tirachín lo vamos a dejar, que ocupa un espacio también por la cara. No hay que tener cuidado con la puta bomba tío. Ya te digo. Estoy durmiendo, coño. Venga a trabajar al campo. A ver si se han dejado los otros algo por recolectar. Lo de arriba puede que esté, ¿eh? Pero ahí llegan, ¿no? Vamos a mirar las casetillas. Unas villanas, ¿eh? Los cabrones. Vamos a mirar las casas. ¡Pues ya lo vigilo yo! ¡Niño, toma! ¡Comete un pan! ¿No quiere comer durmiendo? Eso es mala señal. Si no quiere comer durmiendo, hay que llevarlo ahí al doctor. Aquí de chill, vigilando al niño. Habría que poner ahí una silla para vigilarlo, ¿eh? Aquí estoy al lado. ¿Qué haces? ¡Otra vez! ¡Dale la teta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toca la teta! ¡La teta, la teta! ¡Otra habitación más! O sea, se puede tener muchos hijos, ¿verdad? ¡Vamos a salir al día siguiente, súper temprano! ¡Vamos a salir al día siguiente, súper temprano! Ahora parezco ya loompa loompa. Vestida así. ¡Vamos a salir al día siguiente! ¡Vamos! Ahora parezco ya loompa loompa. Vestida así. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estoy, que si no ya mañana no me voy a parar aquí. Todos para adentro. Ah, no he metido un huevo ahí, ¿eh? Pues tres más. Vamos a dejar la frutilla. Vamos a dejar la frutilla. A ver si terminan los huevos. Puta bomba, tío. Me da miedo tenerla encima, ¿eh? Como te lo rompe todo, ¿eh? Es horrible. El huevo ese se va a quedar ahí. Metemos los dos de leche, eso y listo. Chau. 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 ¡Gracias! 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 ¡A la cama y del tirón a la mina! ¡A sacar el máximo provecho! la granja no, me voy de misión me voy me coloco las cosas la comida de granjero me la he traído sin querer hay que bajar 50 plantas y empezar a farmear la granja no, me voy de mis a ver hay el boquete el boquete hay, había dos diridia ahí no pasa nada hay que seguir bajando más va a haber abajo esto sí ojo, eso que mierda autocaricias cojones hostia que buena o sea, le da garicia a los animales viene bien para la de la leche por ejemplo es que eso se vende directamente el huevo grande por ejemplo lo otro se venderá directamente el huevo grande es la polla es la polla a ver si hay algún boquete para saltar perfecto perfecto saltamos directamente por aquí ok 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 empezamos empezamos me parece que haya más ¿no? hay dos a la izquierda a la izquierda boquete un boquete abajo hay otra Al boquete. A la derecha hay más. 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 Siguiente Venga ya La escalera la tengo aquí, pero aquí hay más iridio Ahí sí, le da Sí, le da Hay otra más ahí Tía, estoy tocado A la izquierda hay una Un murciélago No es duro, viejo Para abajo Y otro es murciélago Es un puto cangrejo Ese me ha dado Vale, piruleta No es duro No es duro ¿Qué dice el león? Arriba a la derecha Murciélago A ver si me da tiempo a algún piso más Estoy reventado, ¿no? Para descansar su hermano A descansar su hermanico Al fondo y todo hay, pero vaya A ver si me da tiempo Prefiero bajar Alguna más, ¿sí? ¿Qué? Música Había estado aquí Aquí hay un montón Lo que pasa es que están las momias Una más y me voy, ¿no? Vamos, vamos Y ahora Planta 100 Eso que le den por culo Vámonos ya Ya me estoy pasando Corre que no me da tiempo No No pasa nada Antes he llegado a la casa y he puesto una bomba y me he cargado Vaya La he liado gorda, gorda A dormir Madre mía Bueno, buen farmeo Buen farmeo ¿Sabe cuánto? ¿Sabe cuánto? 31 Dios mío Buen día Buen día Buen día Buen día ¿Ah sí? ¿Le has puesto hierba? ¿Le has dado hierba al niño? ¿Le has puesto hierba? ¿Le has dado hierba al niño? ¿Dónde está la flor? ¿Dónde está la flor? ¿Dónde está la flor? Toma Claro que sí ¿Dónde está el niño? Niño Niño que está hierbao Durmiendo Claro, no va a estar durmiendo El niño No va a estar durmiendo Le está dando la madre hierba Dios mío El del bar me ha hecho un taco Pues mira Mañana es lo de la medusa, ¿no? Ah no, lo de la comida Yo le llevo la trufa y ya está y triunfa La trufa triunfa Merece la pena, ¿eh? Totalmente Pillar los jade Transformarlo en escalera Y bajarse la mina a tope Que niña Merece la pena total Merece la pena Merece la pena total Merece la pena de Iridio Y ahora voy a sacar más máquinas de esta Y vamos a hacer unas filas enormes Y lo de acariciar a los animales automáticos, esto es la polla. Tú, lo siento, pero eres para la venta. Y el acariciador lo pongo aquí, en la puertecilla por donde ellos salen, lo ponemos por aquí. Hay que acariciar a los pollos. En medio hubiera sido mejor. Espérate. Ahí. Y que vaya acariciando ahí automático. Ni que lado. ¿Eso está todo? La huevecilla. No voy a poder pillar todas las huevas, espérate. La miel. De van, de va. Mira, va a haber que meter ahí... Este huevo sácalo. Y saca tres de cada. No lo ha sacado, ¿no? No lo ha sacado, ¿no? Es que no te da el espacio. Ahora, ahora venidme lo hacemos. Toda la vez no se puede. No se puede. Vamos a soltar cosas. Mira, está toqueteando la sandía. Lo digo chumbillo eso. Vamos. Vamos. Tocando la sandía, dándole golpecillos. A ver si está bien madura. No toque tanto. Pues no toque tanto. Vale, ya tenemos espacio. Vamos a dejar el taco ahí. Y esto también, que esto es para farmear. La puedo llevar encima. Y tomármela cuando vaya a coger lo de abajo a la izquierda. Vale, ahora sí la hueva. Tres. Tres. Y tres. Con esto tenemos el sobro. Hay un poco chistes, ¿eh? Y poco más la hueva,少as después. Equido con mi lección de ice. Y me lo he colocado en digamos nada. Tres. Y aquellos. A ver si hay una hueva de gusto. Un poco más la donde te lo independiente. Elegis que hay un poco más pequeña y que estoy haciendo movilidad de La leche que te dieron La leche que mamate Ya estamos al día con los huevos también Bueno, los de dinosaurio, hay que mirar Eso sí Comida Queda todavía ahí Y a esto Vamos a ver cómo está esto Hay poca cosa, ¿no? Está el chile, ¿no? Y uvas, ¿no? Aquí hay plátano y mango Un par de mangos peludos, ¿eh? Con un buen plátano Mira, han echado huevos Y eso no lo han recolectado Porque no está todavía, ¿no? Para recolectar Cositas Se viene venta La venta del nabo A ver la bodega, ¿no? A ver cómo está Vamos a echar un vistacillo El pan, mierda El pan Vamos a dejarlo Porque ahora mismo no voy a ir de misión Esto también Lo puedo dejar Esto también Esto también Que es para pelear Hay un montón Que están casi Pero Todavía no están Vale Tengo que meter Los huevos de dinosaurio Y la leche Dos de leche Y dos huevos Y ya estaría La rondita A ver los árboles frutales De abajo Mira ese muro Vamos a soltar las bombas Que no me fío Ni un puto pelo ¿Sabes? Te revientan Te revientan La casa entera Fuera Me da susto Tenerlo encima Vaya Esto es para reparar Los muros Lo has puesto desde dentro Gilipollas Bueno Ahora da la vuelta Píllalo Píllalo Y dos ¿Qué vamos a meter? Una Dos Aquí eran cuatro ¿No? Uno Dos He había dos más Por ahí ¿Dónde va? ¿Dónde va? Había más huevos ¿No? Ah no Pues ya está Un ronito de iridio Y a ver ¿Qué pedían las máquinas ¿Qué pedían las máquinas? Pila Lingote de oro Y piedra Me falta más piedra ¿No? Curioso A ver que irse a pillar A ver que irse a pillar Ñoscos Pues me da tiempo Y las máquinas las vamos a ir trasladando ya para allá Por aquí Por esta zona Y vamos a separar Los dinosaurios De la sala Esta de los caballeros Podemos dejar esa calle No Lo cerramos Y hacemos una línea para allá Las farolas las moveremos Vamos a meter jade ahí Vamos a meter jade ahí El jade está aquí Dos jade Jade mate Y ahora en la siguiente tanda Los cambios de sitio Y así separamos Los dinosaurios De la zona normal Se saldrán por aquí seguramente Aunque aquí puedo poner más antenas Sí, aquí vamos a poner más antenas de estas Y cerramos Y dejo solo un hueco para pasar yo Y por ahí no creo que se salgan Entonces hemos dicho que falta piedra La cantera Puedo sacar ahí Algo Vamos a cerrarla a esta gente A ver El aceite Y poco más Me da tiempo a pillar algo de piedra Por lo menos la de la cantera Como he dicho Vamos champiñón Y el día siguiente Ya puedo hincharme Coge piedra Vamos a meter una de estas Limpiamos esto Y si sale para una máquina Pues perfect Si sale para dos Pues perfect Y han salido los árboles de aquí Me queda solo un tótem De vuelta Habrá que hacer más Café Son 100 Por cada máquina Eso Las piedras grandes Esas de la mina Vienen bien Son 10 Cada vez que explotas una Hablando de explotar Yo no sé si explotas esto Se pierde bastante cantidad Que no estoy seguro Si lo rompe O sale todo En plan La cantidad exacta De lo que te da O casi para otra Vámonos Vámonos Ahora tenemos que pillar los quesos Lo mismo hay algo de roca ahí No creo Lo he cogido antes Ya está Vamos a dormir Mañana coloco la máquina Y a por piedra A tope El niño no se mueve de la cuna Nunca lo coge Ah, pero el colegio No sabía que había un colegio aquí Supongo que el centro es educativo ¿No? El que reparamos Bueno Nos vamos a por piedra Esta gente ¿Por qué no cogen la sandía? ¿No están los melones todavía? ¿O qué? No, no están ¿Algún han pillado? Ah, ya lo miraré Voy a pillar piedra Para poner las máquinas Vamos a abrirle Que se pasen Se me olvida meterle ahí el jade Ah, se me olvida Es que no estaba puesta la máquina Se me olvida coger el jade Mejor dicho Jade mate, en primo Ya está bien Roca realmente Y habrá que pillar algo de comida Y guardar Bueno, en verdad Lo otro no hay que guardarlo Así calculo Cuántas máquinas puedo hacer Eso, la comida Hostia, el evento Se me había ido la pinza Vamos para allá Se me ha olvidado el evento Voy a llevarle mi famosa trufa Verdad, polen Lo que le he hecho a la sopa Hachit ¿Qué dices los menta, veo? A ver la tienda Mira, carambola directamente Por si quieres Invertir Rápidamente Aunque yo las estoy plantando Ya Son carillas Nada, yo las planto Las voy sacando poco a poco Y Toten ya les puse a los bichos Ahí le he echado Oye, ¿el niño que le ha dejado la casa solo? Vamos, eh Pruébala ya, coño Gorrón Ahora pego un salto Es la mejor sopa que he tomado Venga, todo el mundo a chupar La sopa está de muerte, aparecen todos muertos Vamos a cambiar las máquinas Antes de... Antes de ya tu sabes Este hueco lo dejamos para más barriles No, no rompas, hijo de puta A ver, mete más Iridium Iridium, Iridium Esa es la última Bueno, fue bonito mi interior A ver, Pa' lo que da ¡Gracias! 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 A ver cómo lo hago. Espérate que se me va a pasar el tiempo. Lo malo es que aquí no lo veo. Vamos a quitar las estatuas. Esto fuera, que es una puta plaza de mierda. Se puede montar en otro lado. Y vamos a liar aquí la marí morena con las máquinas estas. Así sigue. Y ya, pues eso. Habrá que seguir poniendo filas. Unas cuantas filas. Y nos ponemos a duplicar gemas a tope. Y nos volvemos locos. Y listo. No, no. Moviéndole la cama a la muea. Y aquí se va a quedar. Me voy a cenar. Que tal llega la parienta. Vamos a preparar algo y vamos a comer. Así que nada. Chao, chao. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!